Hola a todos, yo soy Uriye y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo, signo de Tauro. En esta semana Tauro en el aquí y en el ahora te dice el universo que debes de tener mucho cuidado. Va a ser una semana contundente en donde va a haber una ruptura. Esta ruptura es algo muy fuerte, puede ser que venga alguna renuncia, algún despido en el aspecto laboral, alguna terminación de relación en donde a lo mejor te puedes dar cuenta que te están engañando o te estaban engañando o te pueden llegar a cachar que tú estabas cometiendo algún engaño, alguna infidelidad. Viene esa situación en donde va a haber una lucha, una destrucción. También nos habla de alguna influencia negativa. Entonces al final de este video yo te voy a dar algunos consejos para que puedas limpiar ese campo energético en el cual ahorita no estás vibrando con una energía tan positiva. De aquí tienes que aprender lo que el universo te quiere dar a entender. Esta va a ser una gran lección, va a ser una lección muy fuerte, pero vas a aprender Tauro en esta lección importante de vida que te va a estar dando esta semana el universo. En la salud te dicen los ángeles que va a ser una semana llena de milagros. Tu salud se va a comenzar a restaurar. Vas a empezar a tener esa sensación de libertad, de fortaleza, de amor a la vida y eso es lo que te va a llevar a que esta semana sea exitosa en cuestión de la salud física, mental y espiritual, signo de Tauro. En el dinero nos dice esta semana el universo que hay una persona que te va a ayudar económicamente. A lo mejor tenías pensado a solicitar algún préstamo con alguna persona de estas características. Es una persona mayor, es una persona castaña que te va a ayudar económicamente y de aquí puedes tú salir adelante. Después de esta ruptura, esta persona va a ser como tu ángel de la guarda, el cual vas a poder confiar y no va a ser necesario que te acerques a pedir tú las cosas. Él va a llegar y te va a decir, ¿sabes qué? Sé que estás pasando por un mal momento, sé que estás pasando por una situación difícil, yo te ayudo con lo que más necesitas y lo que más necesitas en ese momento o en esta semana va a ser el dinero y él te lo va a brindar. Así que ahí tienes a tu ángel de la guarda esta semana, Tauro. En el amor te dice el universo que ya no lleves tu relación amorosa a un juego, ya no juegues con el amor, ya no juegues con los sentimientos de los demás y tampoco permitas que jueguen con tus sentimientos. Debes de enfocarte a que si no es la relación que tú esperabas, cambia, dale la vuelta a la página y libérate de esta situación. Si aún no estás en alguna relación, pero ya hay pretendientes, ya hay alguna persona que quieras conquistar, sé sincero, sé sincera en las emociones y no juegues con ese ser humano que también tiene una ilusión de amar, de ser querido, de ser querida y de tener una relación formal, entonces no es justo como que se jueguen con las emociones de los demás signo de Tauro esta semana. En tu suerte signo de Tauro, tu día de la semana va a ser el día martes, la hora, las doce del día, esa va a ser tu hora de la suerte, tu número de la suerte es el dos y el color con el cual te invita el universo a que te vistas esta semana es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Yo te recomiendo que para esta semana pongas en tu casa algún incienso de canela, incienso de copal, incienso de mirra para que empieces a despejar toda esa energía negativa que se pueda encontrar en tu entorno. Esa es la recomendación que te hago para esta semana signo de Tauro. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que todos los videos que yo suba te lleguen las notificaciones inmediatamente y seas de los primeros en poder disfrutar de tu horóscopo semanal. También, si tú deseas una consulta personalizada, te invito a que me sigas en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica, Lanza de Luz, ahí me envías un inbox y agendamos tu consulta. También te invito a que nos sigas en Facebook todos los días martes en punto de las 7 de la noche. Vamos a estar haciendo transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Ahí tú puedes hacer cualquier pregunta, es totalmente gratis y solamente es cuestión de que te conectes. Así que, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Que esta semana sea de éxito y prosperidad en tu vida, signo de Tauro.